La Bessy se accidentó en la Copa América Centenario 2016 al intentar controlar un balón. Bueno, el cayó de espaldas en un panel. La Bessy trató de controlar con el pecho la pelota y no se percató del panel de publicidad que estaba detrás de él y cayó aparatosamente de espaldas. Los jugadores de Argentina se acercaron de inmediato para ver a su compañero y es que en sus rostros se notaba realmente mucha preocupación. Sin embargo, un par de minutos después La Bessy se puso de pie y se echó en la camilla por sus propios medios. El Twitter oficial de la selección de Argentina informó que Ezequiel La Bessy sufrió una luxofractura del codo izquierdo. Es probable que sea una baja por varios meses. Argentina ya está en la final y ahora está esperando al ganador de Chile-Colombia el domingo. Pues esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.